Música Hola amigos, mi nombre es Merdi y hoy vamos a jugar Bueno, no es una siguiente parte ni nada Es como una continuación a... A un video, más que nada, no es una serie ni nada Como estaba mencionando, de Dragon World, ok? Dragon Block en Minecraft, Dragon Ball en Minecraft En este caso muchachos, estamos acá acompañado de nadie Blackium, por cierto, me estaba ayudando en aplanar esta zona Porque estaba muy rocosa, ok? Creo que es la zona donde voy a vivir, ok? No estoy muy seguro No sé qué puedo hacer acá, una casita, una mansión Que por cierto, por ahí hay zonas que según yo Ok, vamos a ir volando A ver, un segundito que se me peta esto Sí muchachos, me he puesto acá el texture, los shaders Para que sea súper hermoso Estas zonas de acá son... O sea, esto de acá es agua, ¿sabes? Pero no es agua en realidad Y esto de acá es, como están viendo Zonas... ¿Cómo se le puede decir? A ver Son... O sea, son pueblos bugueados, ok? Son poblados bugueados, ahí está, esa era la palabra Y como están viendo, o sea, está bastante interesante Porque puedo ir por aquí ¿Saben? Y puedo sacar acá materiales súper rápido Y está bastante interesante por eso Por ejemplo, por acá hay hierro Que lo voy a ver después, ok? También hay cositas varias Bueno, ya que me quemo, me estoy quemando Para ver esta zona Y saben, o sea, todo esto de acá son lugares Que están bugueadísimos Pero, o sea... No sé, me gusta muchísimo Me gusta muchísimo esto de acá Lo voy a probar luego Ok, lo voy a probar, pues Viendo y chequeando Qué zonas o qué cosas hay por aquí Por ejemplo, por allá hay Cristal de Guarenay No estoy viendo nada más Hierro, un poquito de... Bueno, diamante ahorita mismo Creo que no me interesa encontrarlo Ok, creo yo Pero bueno, como están viendo O sea, todo esto se puede minar Todo esto se puede chequear Ok, corroborar Para sacar acá cositas interesantes Dicho esto No sé si es que ya mi claim Porque estaba claimando mi zona Ya lo tenga libre También lo que he hecho fuera de cámaras Creo que es la zona No, ¿dónde era? Por allá, ¿no? Sí, por allá También lo que he hecho fuera de cámaras Es ponerme el Super Saiyan No sé si esto ya lo vieron Ok, me puedo ya transformar en el Super Saiyan Es más, lo voy a hacer Lo voy a hacer en la tierra Para que vean Qué cositas nuevas hay Bueno, cositas entre comillas Que esto de acá ya había como tal Pero bueno, vamos a ir más rápido Ahí estamos Así supuestamente vas más rápido Pero bueno Obviamente hasta que se te acaba el ¿Cómo se llama? La estamina, ¿no? ¿Esto era? Sí, ¿no? Eso era Ok, a ver Si esto era Ok, genial Lo que vamos a hacer ahorita Es poner la tecla G Y miren cómo se eleva las piedrecitas ¿Sabes? Cuando te quieras convertir en Super Saiyan O sea, y también el cabello, ¿no? Que el cabello creo que fue ya para siempre Que siempre se elevaba Pero ahí estoy Súper interesante 10 de 10 Más chulo que nunca Pero bueno Estoy muy genial en realidad Ahorita mismo, por cierto No se me... Ahora sí No se me vivía en la parte Del Super Saiyan O el aura como tal Y como están viendo Ya soy Super Saiyan ¿Ok? Y en Super Saiyan Vamos a ver si es que puedo petar Y puedo golpear Y bueno Puedo quitar obviamente muchísimas cosas más Quiero ver si es que con F A ver A ver Un segundito Eh... ¿Qué puedo poner acá? F Algo así, ¿no? F Create Vamos a poner YT ¿Ok? Ah, que necesito Ah, 3 caracteres Eh... Pues nada Vamos a poner Eh... Que se yo SM10 Algo así, ¿no? Eh... Luigi No A ver El nombre de mi faction ¿Cómo puede ser que se llame? Eh... Que se yo Super Saiyan 10 Ok, dice You create a new faction Super Saiyan 10 You should now F Desk O F Description A ver F Desk Ok Eh... Que se yo Una descripción pequeña Supuestamente Vamos a poner aquí No sé ¿Qué puede ser? Algo así No sé si está bien puesto Isla de un antiguo guerrero Ok Your faction Change Their description To Isla De un antiguo guerrero Genial Si yo me voy Ya debería Haberse creado eso A ver No sé si es que ya se pudo O sea No sé si es que ya Ya está No estoy muy seguro Tendría que avisarle a algún ayudante A ver si es que me ayuda con el tema de Bueno Obviamente Como su propio Pero bueno No me quiero ir Vamos a poner acá F Home Your faction Does have a home You should Ok Ok F Set Home Ok Eh... Y el... No sé El super saiyan ¿No? Supongo SSJ10 No, no, no Set home Es madre 10 Ahí estamos Sorry Your faction Home Can only But set Inside On your own Climbing Pero esto de acá Si lo he feclin Your claim Land for your faction From... Ok, ok, ok Ya está Ok Living Ahora sí, ahora sí Ok Dice Living Super saiyan Ok Esto de acá Vamos a climearlo también Ok Hasta acá Living Super saiyan Vamos a climear esta zona también Ok Y así un chung Ok Living también Vamos a climearlo Ok Acá también Ahí estamos Y creo que ahí está Esta zona ya debería estar también Sí, ya está Esto también está climeado Si no diría O sea Aquí está, aquí está Por ejemplo Living wilderness Que vendría siendo Irse del... Ah, no, no A ver, a ver A ver Dice Saliendo de lugares Salvajes Por así decirlo Entrando a Super saiyan 10 Que es la faction Donde yo estoy O sea que estoy ahorita Ahí está Acá por ejemplo No lo he climeado Porque dice Living Super saiyan 10 Y estoy entrando a la zona Que no he climeado O sea que vamos a poner F claim acá Ok Y ya estamos Living Super saiyan Vamos a por acá Claimar también esto Ok Vamos por aquí A ver si es que Por ejemplo Acá de nuevo Ok No Necesito más poder Para eso Ok Por acá no lo he climeado A ver ¿Hasta qué zona? Quiero marcarlo Un segundito ¿Qué zona no tengo Para mí? Ok Hasta ¿Hasta qué zona? A ver Ah no Por ahí A ver A ver A ver Acá estoy dentro Supuestamente A ver Ok Hasta Más o menos Por acá Por acá A ver Sí Más o menos Por acá Ok Esta es la línea Que Quiere decir De que De acá Para adelante Ok No lo he climeado De momento Que lo puedo hacer Que lo puedo hacer Y tal Por cierto Estos acá Estos Estas herramientas Son de Blackion Que me ha prestado Ok Y después Todo lo he climeado yo Que está bastante bien Que es una zona Muy grandecita Para hacernos acá Un castillo O algo así Ahora sí Puedo poner Un segundito Setcom Home Ok Vamos a poner Setcom A ver Sethome Y el faction ¿No? Que en este caso Vamos a poner El nombre De Smarter10 Y dice SmarterZcom For your faction You can use Fhome Vamos a poner Fhome Para probar Y ya estamos Genial muchachos Más o menos así Para que vayan aprendiendo A climear su zona Por cierto Vamos a poner Kids Creo que tengo El de comida Y comida ultra Ok Ya que soy Pues acá ultra Por así decirlo Ahí estamos muchachos Genial Entonces Ya tenemos la zona Ya tenemos la zona En el cual Eh ¿Queréis un evento De salvar a una princesa? Pues mira Sería interesante Grabar eso Ok Miren Estoy hablando acá Con Koala Y con Sancor Me están invitando Al evento Ok Así que puede ser De que vayamos Al evento Que por cierto Esta zona también falta Ok Si Esta zona también falta Hola bro Me recuerda Soy el que ganaba Todos los sorteos Dice ya Nico Dataniel Obviamente Nico Te recuerdo muchísimo ¿Cómo estás? ¿Bien? A una Bueno Como si estuviéramos En directo A una princesa Dice Entre comillas Me he morido de la risa Porque dice La princesa soy yo Dice Sancor Avísola Que la princesa Muy huella No es Que malo Todos tenemos un número Dice Si quieren Llamo a la hermana De Sancor Todos tenemos un número Wow Todo me vuelve bajo Bueno Mientras que hacen el evento Porque los estoy esperando Pero creo que se van a demorar Algo mientras que lo organizan Todo eso Bueno Mientras que pasa eso Porque puedo ser Que grabe seguido O sea De acá grabe el evento Si es que no Pues normal Por cierto Por cierto Por cierto Ok Por acá Esta zona Está sin proteger O sea que Esto no está dentro Voy a sacarlo Por si acaso Ok Yo prefiero No jugármela muy bien Que digamos Ok Además que no hay muchas cosas Que digamos Ahí estamos Vamos a ponerlo más Por el medio Ya que por aquí está A ver Ahí estamos Ponemos aquí Cositas varias Por ejemplo La mena de hierro Que me va a vender Muy bien Ahorita mismo Lo que yo quiero No sé si es que haya Warp Recurso Sería interesante No sé si haya Como estaba mencionando Por ejemplo Este de acá Este hacha Es de lo mejor Ok Y esto lo sacó Blackion Me lo prestó Y está de fruta madre Pero no lo quiero utilizar mucho Tampoco lo quiero poner En el cofre Por si es que He clameado mal Pero yo pienso De que si lo he clameado bien Pero por si acaso Está bien En fin Vamos a ir a menú Quiero ver Que es lo que hay Bip Que hay en Bip A ver Zona Bip Training Zona Bip Vamos a ver Ok Si necesitas ayuda Decime Ya que el Dragnel No está Dice Gracias Rai En serio Creo No sé si puedes Irte aquí Tpacep Ahí estamos A ver Me gustaría Esta zona Siempre me ha parecido Súper bonita ¿Sabes? El de Bip Esta zona justamente Me ha gustado Esto no va a cargar Mucho que digamos Pero bueno A ver Oh What the fuck En serio Se han pasado Haciendo esto Y está super mega épico Esta espada Está super mega épico ¿Sabes? A ver por acá Wow En serio Está bastante interesante ¿No se puede sentar? Ya sería Bastante chetado Si es que se pudiera sentar Esto no sé qué es Ok Supuestamente es como que Una parte también De La ¿Cómo se llama? La cortina O qué sé yo A ver por aquí Ok Esta es como que La 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 zona para Bueno No se puede sentar O sí A ver Ah pues Sí se puede Pero no hace el efecto De que está sentado Creo yo ¿Sabes? Miren Es un poco raro Pero bueno No me lleva Dice que estoy en la zona B Pero bueno No importa Estoy viendo más que nada Las Las zonas que no he ido Hasta ahorita Por ejemplo Tienda No he ido mucho Quiero ver qué hay en la tienda A ver un segundito Siempre La tienda al principio Me ha petado Pero era porque estaba Con mi anterior A ver Vamos a comer esto de acá Con mi anterior Laptop En este caso No sé si es que se me vaya a petar ahorita Ok Si veo oscuro Obviamente hay que decirlo Por el hecho de que Tengo los shaders Ok Bueno acá Los mangs No han cargado mucho Que digamos Ok Pero bueno Está bastante bien Que venden cositas Variadas No sé si es que venden Espadas y todo eso Quiero ver A ver A ver Vamos a poner Cero A ver un segundito Ok Hasta ahorita no carga acá Por acá tampoco Ahí tenemos a Ray Guapetón Hermoso Ten dice ¿Qué cosa? Ah pues mira Que se me peta esto Muchísimas gracias En serio Madre mía Me vas a petar Me vas a petar esto Dios Es que ya no sé Si es que vas a seguir lanzando más Porque no tengo espacio Ah no Menos mal Dios mío O sea Qué épico No sé que eso por si ahí Tengas ahorita mismo Creo que es el 2 Pero tu espada También es mega chetado ¿Sabes? Qué mega espada Vamos a poner espada Súper épico Súper épico Es que esto de acá Me dijeron que era para Cambiar ¿No? Los chips Así que vamos a ganar Todo esto Es que en serio O sea Se han pasado muchísimo Muchísimas Vamos a poner Obviamente agradeciéndolo Siempre Muchísimas gracias Ray Por el regalino Vamos a poner así Muchísimas gracias En serio O sea Ray ¿Te pasaste ese mamut? Es la traducción de Hildegard ¿En serio? A ver ¿Que la espada o qué? What the fuck En serio Qué épico No creo que pueda Agarrar esto ¿Sabes? Pero bueno No creo que se pueda Agarrar esto ¿Sabes? Creo que No se puede Para los Que no lo Tienen Como tal O sea Si no es De otra Persona No se puede Agarrar O algo así La verdad Eso creo yo Ok La espada Igualmente de acá Se puede ¿Ves? O sea Solamente Está configurado así ¿No? Que solamente la persona Lo pueda agarrar Pero igual Pero Vamos a ponerlo así Pero igual Está súper Súper épico Vamos a ver Ok Ahorita mismo estoy sin cabello Sí Es Madercalbo Volvió Igualmente Muchísimas Gracias por los TPS Ahorita mismo tengo 88 mil Y acá tengo Dos No Un segundo 126 mil O 12 mil Es que no veo Porque acá justamente No lo ven ustedes Pero yo sí El tema de Ha recibido Ha recibido De beta What? Hola ¿Qué fue? Yo siempre le he dicho Ah Hildegard Ok Este monstruo En realidad Es de Del tema Del ¿Cómo se llama? Que por cierto No sé por qué no aparecen Los mangs No sé si es que está bogeado Pero Hildegard Es el monstruo ese No sé si se acuerden A ver Vamos a decirle a Bulma Wow Qué hermoso ¿Cuánto está? Ok Esto está muy bonito En realidad Está muy bonito El de Bu También está súper épico Y rompibilidad 4 Ok Está bastante interesante Que den esto de acá El de Broly Me gusta muchísimo De verdad No sé si tengo No sé Mi money Tengo 10 mil En el cual Solamente me va a alcanzar Para A ver Un segundito 600 1200 Creo que sí me alcanza Pero no tengo espacio Así que vamos a ver Si es que puedo hacerme espacio aquí Ok A ver Vamos a ver Si es que me puedo comprar Es que me gusta mucho El de Broly No sé por qué El de Broly Me llama muchísimo Vamos a ver Confirmamos Ahí estamos El de Broly Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ver otro Ok Por ejemplo Los pantaloncillos Ahí estamos Los confirmamos Y también Vamos a confirmar La parte de Las botitas Ahí estamos Genial Ok Le dije a Ray Que me ayuden A hacer alguna misión Mientras que yo me pongo Esta hermosura Ahí estamos ¿Dónde están las botas? Ah no Esto de acá no Puedo quitarme Esto Esta cosa La chaqueta Ahora sí me veo Súper épico Smather Calvo Broly ¿Quieres hacer? Te ayudo Dice Sipi Porfa Vamos a botar esto La verdad Ya no lo necesito Estúpido No mentira Vamos a ir rápidamente Vamos al spawn De paso TPA No Perdón Spawn Vamos a poner acá Ahí estamos Esperamos un poquito Estoy moqueando muchísimo Pero bueno Vamos a comer esto Aún sigo sin cabello Me gustaría verme con cabello ¿Sabes? Ya me pone A ver ¿Dónde está? A ver Creo que no me vio A ver ¿Pero qué? Ah miren Rey tiene el super saiyajin Pero en plan Las super formas Como super bellito O algo así No Super vegeta Algo así lo tiene Pero en una forma Super genial Está interesante Está muy interesante A ver Yo lo que puedo hacer Es poner cero Hasta que aparezca Mi cabello No va a aparecer Mi cabello Estás en la montaña Cerca del mapa Del reloj Ok ¿Cuál podemos hacer? A ver Un segundito No sé cuál Hola ¿Me ayudas con algo? Ok ¿En qué necesitas? Ayuda Verás Mi hermano Frank Y yo estábamos jugando El escondite Pero yo paso una hora Y no regresa a esta zona ¿Me ayudas sin buscarlo? Vamos a poner a este de acá Un segundito Haremos esta XD Ok Para terminar las principales Vamos a poner acá ¿Por dónde es escondido? ¿Por esta zona? Efectivamente Debe estar cerca de aquí Ok Te ayudaré Pero obtendré Alguna recompensa por eso Claro que sí Tengo cosas valiosas Que te encantan Ok Vuelvo Suerte Me pone Vamos a poner Un segundito Ender chest Ni siquiera tengo espacio ¿Sabes? Vamos a comernos todas las cositas A ver Un segundito Si no No vamos a tener espacio Para nada Que por cierto Acá está el libro Que esto no No los he enseñado Pero es un libro Que todo el mundo puede tenerlo Ok Esto lo vamos a guardar Por acá Ahí estamos ¿Dónde está? Está allí Dice A ver Vamos a ver Ven dice Ok Mire Me va a llevar directamente Donde su hermano Vamos a ver Si podemos volar más rápido Ok Obviamente El tipo es el triple De los que yo Pero bueno Vamos a ver entonces Estoy un poco mal Eso sí Estoy muy muy mal A ver ¿Dónde está el man? Ah mira que está Oh Mira está escondidito ahí Todo agachado Frank Hermano de Manuel Mi hermano te dijo Que me buscaras ¿Cierto? ¿Y dónde está? Abajo por la zona del puente Ok Gracias Adiós Ok Ya está Es una misión Súper simple Pero súper interesante A la vez Vamos a bajar Ahora sí Vamos a bajar por acá Con unos verdaderos campeones Por la mano En realidad Ahí estamos Ahora sí tengo cabello Todavía no tengo cabello Qué pesado En serio Me gustaría tener cabello ya A ver Ahora vamos con Francisco Muy bien dice Completado Genial Está bastante bien Súper fácil El tema de Vamos a poner stack Súper fácil El tema de De la misión Como para que nos dé Un poquito más de carne Está bastante interesante Vamos a ver si es que Bulma Hola de nuevo Dice A ver Este Este También Y ya A ver Oh Eres tú otra vez Aún sigues ocupado O ya dispones de tiempo Sí ya dispongo el tiempo Voy a ayudarte Maravilloso Bueno Quiero ser grata contigo Así que pienso ser un radar dragón Para ti En este mundo Aparecen más de 7 esferas del dragón Pero solo Se usan 7 Ah Más de 7 esferas del dragón Pero solamente se usan 7 Tomando eso en cuenta Aparecería Más de un Shandong Por eso no veo el problema Necesito estos materiales Para crear Desde cero Los radares 32 de hierro 25 de Warenai Y 15 de oro Ok Eh ¿Tienes hierro? Hola ¿Me da acá? Eh Warenai Hierro Y oro Vamos a poner acá A ver si lo tiene Genial Si lo trae Súper genial ¿Cuándo necesitas? A ver Según esto era así Ok A ver un segundito 32 25 15 Hierro 32 Oro 25 25 Joder 25 Y 15 Warenai Algo así Regalo eucalipto Dice A ver Por acá ¿Qué más hay? Eh Bueno Mientras tanto Espero yo A por los materiales Te daré algo Un poco Más que solo Un radar del dragón Pues mira Súper genial Vamos a poner Tepea entonces A Ray Que me va a ayudar Muchísimo Ahí estamos Vamos a poner entonces A ver Mira también se hizo En una zona Wadafuck También se hizo En una zona En plan Wadafuck Esto de acá Me dijeron que Haciendo esto Ok Podrías Agarrar una Olympus De olimpus Eh Haciendo esto Ok Y vendiendo las verrugas Podrías ganar dinero Está bastante interesante Ah Está muy interesante Eh Vamos a poner acá Hierro 32 Oro 25 Y 15 De Warenai No sé cuántos tendrá Igualmente lo vamos a devolver Con algo ¿Sabes? 36 De Warenai Ok Está bastante bien Por cierto Le voy a dar Esto de acá Si quieres vamos a minar No tengo Dale Dale Vamos a minar Eh Llévame A una zona Vamos a poner acá Aquí sí Ok Vamos a minar Está bien Voy a hacer una pequeña pausa Mientras que consigo Obviamente los materiales Y volvemos Ok Después de hablar Con todos mis subs Queridos y hermosos Por cierto Koala Estás muy bello En fin Wow Qué hermoso estás Tadeo Hermoso Bello Sexy En fin Mientras que estábamos Hablando con Con mis suscriptores Para ver Si es que podían ayudarme Con esta misión De conseguirlo Ok Yo sé por qué se ve así ¿Está bien? Se supuestamente Es por los shaders Creo yo Pero bueno What the fuck Segeku Estás bien mamadísimo Pero bueno Vamos a ir entonces A hablar con Bulma A ver qué nos pide O qué más nos pide Bueno Mientras tanto Ok Pero ¿Qué más quieres? O sea Ah El hierro Pero lo tengo Necesito En fin Vamos a ver Vamos a lo siguiente Vamos a hacer Necesito El hierro Cocinado A ver Vamos a darle esto Acá Y es que me ha faltado Eso XB Ya te lo traigo Ok Bueno En fin Vamos a esperar entonces A Ray A ver si es que Me ayuda Cocinando Estos chips Como estaba mencionando Anteriormente Sirven para Cambiarlo por TPs Ok Por Training Points En este caso Por cierto Tengo 216 mil Que está bastante bien No es cualquier cosa Pero bueno Vamos a ponernos acá Vamos a quitarnos Un segundito El Super Saiyan Para ver Cuáles son Los atributos Tenemos acá Mente Que lo podemos agarrar Unos 10 Acá Otro acá Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Ok 150 mil Tengo para Forma Super Nivel 2 Ahí estamos Genial Vamos a ver entonces Que tal Nos va Transformarnos En Forma Super Nivel 2 Ahí estamos Ese es el primero Y Ahí estamos Un poquito más grandes Más guapetones Ok Obviamente Esto necesita Pues mucho Mucho ki y todo Lo que si me gustaría Ahora que lo pienso Es de todos los TPs Darle al aguante ¿Está bien? O sea Sería Defensa a velocidad Acá A este acá Me gustaría darle a este Pero a saquísimo Ok A constitución Para tener más aguante Y así puedes Obviamente aguantar más En fin Vamos a ver entonces A raíz Esperemos a Que venga Y después de eso Pues nada más Supongo Ahora sí Vamos a ver entonces Bueno ¿En serio? ¿Qué más me pide? Hola 29 Ok 29 32 Me faltan 3 de hierro Vamos a hablar así Joder En serio O sea Me cuesta tanto Wow Qué bonitas alas Creo que las alas Eran por Por ser beta O algo así No estoy seguro Pero bueno No sé si es que Todos los shaders Por cierto Hacen de que El tema de De los hologramas Ok Se vean así Pero obviamente Si es que Hacen todo O sea El holograma Hace todo esto Vaya Perdón Si es que Todos los shaders Hacen esto De ponerlo así El El tema De la jugabilidad Pues nada Lo quitaría Más que nada Porque se ve bonito Todo lo que ustedes quieran Pero Que se vea así No me gusta mucho Ok Pero prefiero que se vea Lo que hicieron realmente Los Los creadores Del servidor Y los que han modificado esto Pero bueno Dicho esto muchachos Esta va a ser la última Y eso que Ray Me está haciendo todo Está trayendo ahí Las cositas Pero más que nada Es para Bueno porque Él me dijo Que me quiso ayudar Además que yo Ni siquiera tengo Una casa predefinida Ya lo tiene Y yo pensé que Lo que iba a pedir Bulma Era encontrar a alguien Así como el del Señor Francisco Pero bueno Vamos a estar acá A Ray Hunter Ahora sí Ahora sí No nos puedes pedir nada más Muchas gracias Por tu esfuerzo Dice Y tu ayuda Tengo un radar de dragón Te la mereces También te voy a dar Unas monedas Que te servirán En un pueblo No muy lejano Unas rupias Y algo para que te alimentes Creo que con eso es suficiente Ok Genial Creo que no tengo espacio Para la comida Pero bueno Vamos a comer un poquito Ok Le voy a dar todo esto a él Da igual Esto es carne De dinosaurio también A ver Pero como era Tengo mucha Dice En serio Rayos Rayos Gracias Vamos a poner Muchísimas gracias En serio Vamos a poner acá Stack Stack ¿Se puede staquiar más? No Genial Entonces Dicho esto Tenemos un radar Del dragón Que se ve súper Mega hermoso Como están viendo ¿Sabes? Súper mega hermoso Téndice Si tengo Vamos a poner Tengo Tengo El ender chest Petadísimo Algo así Pero bueno Por cierto Estas monedas de plata Que nos dijeron De que nos iba a ayudar Más adelante Que esto lo vamos a ver De aquí ¿Está bien? Dicho esto muchachos Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a comer esto Vamos a dejarlo hasta aquí Ok Ya terminaré De grabar Vamos a poner así Terminaré de grabar Entonces vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Posar donde Bulma A ver Para hacer entonces la miniatura A ver Ven aquí Ahí estamos Ahí está Más o menos así Bulma tiene que mirarnos Pero bueno Da igual A ver un segundito Vamos a poner esto para acá Más que nada Esta es la miniatura Ahí está Genial Dicho esto Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Esta Este Este videito Videito Ray si estás viendo esto Muchísimas muchísimas gracias Por lo que vendría siendo tu ayuda Todo esto Todo esto Lo hiciste tú Literalmente Y me has dado pues el Super Saiyan Bueno no me acuerdo como se llama Vamos a ver Que Super Saiyan era Mira acá está otro guapo Oye Este Tienes que Ponerte ropa A ver Vamos a ver lo siguiente Sería ponernos esto Que era Que Super Saiyan era Ok Super Saiyan encendido Genial Dicho esto muchachos Muchísimas muchísimas gracias Espero que les haya gustado muchísimo Esta partecita Ya vemos el siguiente capítulo O el siguiente video De ya formar parte de la casa Ok Vamos a hacer la casa Y todo eso Espero que les haya gustado un montón Gusto todos Y hasta la próxima Bye Y hasta la próxima Y hasta la próxima